Vos, en una primera salida, ¿quién paga? ¿El hombre o la mujer? El hombre. El hombre. Obvio. ¿Quién paga? El hombre. Pero no, no, no es lo que dice. No, ¿por qué? Porque todo lo que quise expresar es que el hombre siempre tiene que pagar, pero me molesta que la mujer se haga la tonta para no pagar. Tiene que hacer mínimo, che, ¿quiere que ponga plata? Sí, obvio. Ah, tiene que hacer un amague. Siempre te ofrece. Ah, o sea, sí. Eso de, ay, vengo a ir al baño justo cuando viene y le cuenta, o, ah, para que me sea un amague. Pero pará, vos lo que decís es, yo pago, pero que ella haga un amague. Porque no lo voy a dejar pagar. O sea, vengan, si una mujer, salen a comer, ¿no? Primera cita, y la mujer no hace nada, no dice nada, como que eso no te gusta. No está tan mal, pero prefiero que queda bien.